Abre el programa de esta semana hablando de escopetas semiautomáticas diseñadas especialmente para la caza mayor. La Fundación Artemisan va a poner en marcha un estudio científico sobre la cabra montés en España. El proyecto Zorzales inicia su segunda temporada de monitorización de la especie. El próximo fin de semana se celebra el noveno Open de Andalucía de Pesca Corcheo Mar Liga de Clubes. Los días 23 y 24 de este mes de octubre se celebrará la selectiva de Andalucía Oriental para el Campeonato Andaluz de Cetrería. Hablaremos de unas cañas ideadas para reducir sombras en el agua a fin de ser más eficaces. En la red hablaremos de la nueva web de la Federación Andaluza de Galgos, del Congreso sobre Especies Cinegéticas celebrado en Budapest y recordaremos cómo era la recarga manual de los cartuchos. Finalizaremos pescando truchas a mosca unos días antes del cierre de la temporada.